Alrededor de 700 docentes andaluces se han formado con metodologías innovadoras en las aulas del futuro, un espacio educativo de alta tecnología para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en combinación con las tecnologías y a través de metodologías activas. Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Educativo, IFP, Patricia del Pozo, durante su visita al Aula del Futuro del Centro del Profesorado de Aracena. Tenemos un triple objetivo importantísimo a cumplir el 31 de marzo de 2025. Ese es el periodo que tenemos para cumplir ese triple objetivo al que tenemos que llegar en la educación en Andalucía para esa transformación digital. ¿En qué consiste ese triple objetivo? El primero de ellos, en conseguir un nivel avanzado de competencia en más de 4.000 centros educativos de nuestra comunidad autónoma, de competencias digitales. El segundo objetivo que tenemos que cumplir es que estos centros, que lleguen a los centros educativos de Andalucía, nada más y nada menos que más de 65.000 dispositivos para que puedan ser trabajados, para que puedan ayudar a nuestros estudiantes en el desarrollo de esas competencias digitales. Y, en tercer lugar, el tercer objetivo de esa transformación digital consiste en instalar en Andalucía, en nuestro sistema educativo, más de 50.300 aulas interactivas para poder desarrollar, como digo, esas competencias digitales. Ese es el triple reto que tenemos en Andalucía de aquí a marzo de 2025. Y, para conseguir ese reto en el que ya estamos trabajando, nosotros también, por responsabilidad, estamos preparando el terreno. Porque, claro, todo eso, toda esa transformación, todos esos instrumentos, tienen que caer en un terreno educativo que esté abonado digitalmente. ¿Y cómo estamos preparando ese ecosistema digital en los centros educativos para que, cuando lleguen todos estos instrumentos, estén todos nuestros centros preparados? Pues lo estamos preparando de la siguiente manera. En primer lugar, hemos hecho un convenio con Google, hemos hecho otro convenio también con Microsoft y, a través de nuestra propia herramienta, del Nude del Centro, a través de estas tres plataformas, estamos preparando ese ecosistema digital para que llegue a todos los centros. Estamos trabajando también en un banco de contenidos digitales para surtir a nuestros centros educativos. Y todo eso lo estamos haciendo ya sobre la marcha en estos momentos, como digo, para preparar ese ecosistema digital. Y, para preparar ese ecosistema, además de lo que acabo de decir, están precisamente también estas aulas del futuro. ¿Qué pretendemos hacer con estas aulas del futuro? Preparar a nuestros docentes en estas competencias digitales para que luego puedan ponerlas en marcha en los centros educativos. Tenemos ahora mismo tres aulas del futuro. Las estamos instalando en los centros de formación del profesorado. Saben ustedes que tenemos 32 centros de formación del profesorado en Andalucía. Y ahora mismo tenemos tres aulas del futuro. Una aquí, en Aracena, otra en Jaén y otra en Lebrija. El objetivo que nos hemos puesto a lo largo del próximo año 23 es instalar al menos una por provincia para facilitar la formación digital a nuestros docentes. Por tanto, gran inversión, como digo, en generar este ecosistema digital para que luego los centros puedan asumir toda esa transformación educativa digital que viene hasta marzo del 2025, que es la fecha que tenemos para la implantación de esta transformación. Esta iniciativa, enmarcada en la Estrategia de Transformación Digital en los Centros Educativos Públicos Andaluces, desarrolla el concepto de organización del espacio atendiendo al desarrollo de habilidades en el alumnado más allá de la adquisición de contenidos. De este modo, presenta un espacio de aprendizaje zonificado y reconfigurable, dividido en cinco zonas, en el caso del aula de Aracena, que cuenta con 100 metros cuadrados. Investiga y explora, interactúa, desarrolla, crea y presenta, que permiten llevar a cabo actividades formativas encaminadas a obtener una visión completa del desarrollo de metodologías activas, ya que en cada una de las áreas se realizan diferentes tareas en las que se emplean distintas herramientas. Es una manera diferente de enseñar lo que aprenden nuestros docentes aquí y luego ponen en marcha en los centros educativos. Ustedes lo han podido perfectamente, como en este espacio, que es un espacio limitado, existen cuatro o cinco espacios diferentes donde se aprenden esas capacitaciones y esos instrumentos de aprendizaje. En este centro… Bueno, quiero decirles también que en estos tres aulas del futuro que tenemos en marcha ahora mismo han pasado ya más de 700 docentes, han recibido formación digital, más de 700 docentes. Y de ellos ya han salido proyectos en distintos centros educativos después de haber pasado por el proceso de formación. Por ejemplo, hay centros que ya elaboran sus proyectos contando con esta formación. En Huelva, en concreto, hay cuatro, que es importante resaltarlo porque además estamos aquí. El Colegio Público Rural Adersa IV de Hinojales Cañabaral, el Centro de Educación Infantil y Primaria Sutefí en Zufre, el IES Nuevo Milenio de Zalamea y el IES Turóbriga en Aroche. Los docentes que están en esos centros educativos ya han pasado por aquí, ya han pasado por el aula del futuro y ellos mismos están desarrollando sus proyectos gracias a esta formación en sus centros educativos. Este aula del futuro de Aracena es un laboratorio, lo podríamos definir como un laboratorio donde ensayar y poner en práctica la educación que nos viene, la educación en este siglo XXI. Asimismo, el CEPTI Aracena desarrolla actividades formativas para la explotación pedagógica del aula y que en la actualidad cuenta con un monitor interactivo de 75 pulgadas, ordenadores portátiles, tablets, impresoras 3D, kits de robótica, gafas de realidad virtual y un mobiliario que permite una reorganización del espacio para favorecer el desarrollo integral de competencias.